El día 15 de enero, estamos en la acta de fallo de la presentación pública 009-0009-73-76-2019 relativa a la conservación periódica mediante trabajos de borrachillo y carpeta asfálica con una meta de 12.4 kilómetros, cuerpo al kilómetro 45 más 3 ceros, al kilómetro 57 más 400 del tramo Rolipón de Rumos-Cosión, de la carretera Aguascalientes, Zacatecas, en el estado de Aguascalientes. Por parte del centro de SCP, se encuentra el director de Aguascalientes, el servidor, su director de obras, armando partículas de la religión, emitido de 2.8 por la licencia de conservación de caracteres. La licencia perfeccionalmente creada por la unidad de San Francisco de Atlántico, se da el presupuesto de fallo. Bien, procedemos a ver el fallo de la licitación L1-0009-00-009-73-76-2019. Se determinó con base a las causales de desechamiento de posiciones de policías en el artículo 69 del reglamento de la ley de otras públicas de servicios personales como el mismo y la base decimacuarta del que se hizo bien en el gran día de la legislatoria, desechar las proposiciones de los estantes de la comunicación que explican con especificación de la causal. Constitución Escaluso S.A.S.B., dividido en que en su materia de puntos subcumidos en todos los grupos calificados en la propuesta técnica, el licitante no alcanzó el mínimo de 37.5 puntos solicitados. En el grupo relativo a la calidad, su grupo relativo al sistema de ordenamiento de la calidad, comenta presentar la presentación de las áreas de laboratoria solicitadas. En el grupo relativo a la capacidad de recursos humanos de los estantes, su grupo de experiencias de la ordenamiento de la línea de herramientas, comenta presentar el público y dice el jefe del control de calidad. En el grupo relativo a la experiencia y especialidad de los estantes, así como el grupo de cumplimiento de los contratos, no acredita los puntos suficientes según se describe. En el grupo relativo a la experiencia y especialidad, el licitante no acredita haber ejecutado una obra de la misma naturaleza y malitud de las solicitadas sin la medida de indicada. En el subcumido a la especialidad, demuestra haber ejecutado una obra de las características y malitud de las solicitadas sin la medida de indicada. Igual circunstancia ocurre con el subcumido relativo al cumplimiento de los contratos, ya que no acredita contratos terminados en término informe y anterior indicada, a no resultar apto de definir que los trabajos o hasta de extensión del hecho de liquidación, por lo que la dependencia a la desecha conforme a la dispuesta en un gran día del deciso B de la base decimacuarta a la participatoria que contenida en la base de licitación. Constructora y organizadora bonaterra SADCB, debido a que la sumatoria de puntos obtenidos en los rubros y subrubos calificados en la propuesta técnica, el licitante no alcanzó el mínimo de 37.5 puntos solicitados. El rubro relativo a la experiencia y la especialidad del licitante, así como el rubro de cumplimiento de los contratos, no acredita los puntos suficientes según se describe, toda vez que en el rubro relativo a la experiencia y la especialidad, el licitante no acredita haber ejecutado obras de la misma naturaleza y magnitud de las solicitadas y el criterio de licitante. Igual circunstancia ocurre en el subrubro relativo al cumplimiento de los contratos, ya que no acredita contratos terminados en fin de forma en el venido del mercado o no posicionar el criterio de trabajo, el trabajo de la resolución del hecho de liquidación. La dependencia a la desecha conforme a la respuesta en el gran día del deciso B de la base y el 14 de la convocatoria que obtiene la base de licitación. Grupo formado por Max Construcciones S.A.C.B. y Armato Construcciones Diseño S.A.C.B. Debido a que la formatoria de los puntos obtenidos en los grupos y sus grupos calificados en la propuesta técnica, el licitante no alcanzó un mínimo de 37.5 puntos solicitados. En el rubro relativo a la experiencia y especialidad del licitante, así como el rubro de cumplimiento del contrato, no acredita los puntos suficientes según se describe. Toda vez que el rubro relativo a la experiencia y especialidad del licitante, el licitante acredita haber ejecutado una obra de la misma naturaleza y magnitud de las solicitadas en el periodo ubicado. Igual circunstancia ocurre en el subrubro relativo al cumplimiento de los contratos, ya que acredita un contrato terminado en fin de forma en la medida indicada. Por lo que la dependencia la desecha con fundamento en la dispuesta de un gran día del inciso B de la base decimocuarta de la convocatoria que contiene la base de licitación. Transporte, maquinaria y construcción S.A.C.B. Debido a que la sumatoria de los puntos obtenidos en los grupos y sus grupos calificados en la propuesta técnica, el licitante no alcanzó un mínimo de 37.5 puntos solicitados. En el rubro relativo a la experiencia y especialidad del licitante, así como en el rubro de cumplimiento de los contratos, no acredita los puntos suficientes según se le escriben. Toda vez que el rubro relativo a la experiencia y especialidad, el licitante acredita haber ejecutado dos obras de la misma naturaleza y magnitud de las solicitadas en el periodo ubicado. Igual circunstancia ocurre en los grupos relativos al cumplimiento de los contratos, ya que acredita dos contratos terminados en tiempo y forma en el periodo ubicado a presentar acta definitiva de los trabajos o acta de decisión de derecho de licitación. Por lo que la dependencia la desecha con fundamento en la dispuesta de un gran día del inciso B de la base decimocuarta de la convocatoria que contiene la base de licitación. Aumentos y construcciones de Aguascalientes SADCB, debido a que la sumatoria de los puntos obtenidos en los rubros y sus rubros calificados en la propuesta técnica, el licitante no ha alcanzado el mínimo de 37.5 puntos solicitados. En el rubro relativo a la experiencia y especialidad del licitante, así como en el rubro de cumplimiento de los contratos, no acredita los puntos suficientes según se le escriben. Toda vez que en el rubro relativo a la experiencia y especialidad del licitante, no acredita haber ejecutado desde la misma naturaleza y magnitud de la solicitación del periodo ubicado. Igual sin importancia ocurre que en el futuro relativo cumplimiento de los contratos, ya que una perioda de contratos terminados en tiempo y forma, en el periodo ubicado de las cargas de la solicitación del periodo ubicado, pero que la dependencia la desecha con fundamento de los estudios en el año 20, la base de 34 de la mayoría que mantiene la base de la institución. El grupo formado por la licitación del FENACE S.A.S.B. Carlos Eduardo Asías Chaires Urcoma S.A.S.B. y Cúnica Desarrollo S.A.S.B. debido a que la sumatoria de puntos obtenidos en los grupos y sus grupos calificados en la propuesta técnica el licitante no alcanzó un mínimo de 37 puntos solicitados en el grupo relativo a experiencia y especialidad del licitante así como el grupo de cumplimiento del contrato no acredita los puntos suficientes según se describa toda vez que en el grupo relativo a experiencia y especialidad el licitante no acredita haber ejecutado obras de la misma naturaleza y magnitud de la solicitud solicitadas en el periodo indicado igual circunstancia ocurre en el futuro relativo al cumplimiento del contrato ya que no acredita el contrato determinado su tiempo y forma en el periodo indicado por lo que la dependencia la desecha con fundamento en la supuesta de la numeral 10 del inciso B de la base decima cuarta de la comunicatoria que contiene la base de licitación matra construcción S.A.S.B. debido a la asignatoria de puntos obtenidos en los grupos y sus grupos calificados en la propuesta técnica el licitante no alcanzó un mínimo de 37.5 puntos solicitados en el grupo relativo a la calidad, su grupo sistema de asentamiento de la calidad el licitante no acredita las áreas de laboratorios solicitadas en la base quinta, numeral 4 del inciso B en el grupo relativo a la capacidad de los recursos humanos del licitante su grupo, su experiencia, competencia y familia de la vida omite presentar el correcto que impide el jefe de control de calidad en el grupo de capacidad de recursos económicos el licitante no ocupa con el parámetro establecido en la base quinta numeral 3 del inciso A, B y C en el grupo relativo a la experiencia y especialidad el licitante no acredita los puntos suficientes toda vez que el licitante su propuesta la documentación que presenta para el cumplimiento de estos corresponde a otra razón social diferente a la persona normal que participa de esta licitante por lo que la dependencia la desecha con fundamento después del numeral día del inciso B de la base quinta de la base décima cuarta de la convocatoria que contiene la base de licitación relación de licitantes cuya proposición ha respetado los movimientos las proposiciones de los licitantes que son aceptadas por cumplir con los requisitos legales técnicos así como económicos de haber alcanzado su propuesta técnica igual a mayor puntuación de los conductores a la mínima exigida es maquinaria y construcciones CAFA S.A.I.C.B. con un importe de proposición de 41.510.853 pesos 66 centavos con anterior a proposición que dentro de las calificadas como solventes por satisfacer la totalidad de los requerimientos solicitados y asegura las mejores condiciones disponibles en cuanto a precios, calidad, financiamiento con oportunidad y demás circunstancias pertinentes por haber obtenido el mayor puntaje conforme lo previsto en el artículo 67 de la acción 2 del reglamento de la referida ley fue representada por maquinaria y construcciones CAFA S.A.I.C.B. el reciente fallo surge efecto para la empresa maquinaria y protecciones CAFA S.A.I.C.B. de acuerdo de notificación y informe por ello se compromete y obliga a firmar a encontrar sus efectivos a las 12 horas del día 20 de enero de 2020 en su oficina de tratamiento de contratos y distribuciones El reciente fallo de esta licitación fue elaborado procedemos con el acto de la reforma que se formula de conformidad con nuestro vecino el artículo 39 y 39 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con los derechos El reciente acto le queda Gregorio Lederio Quirate del Corte Penal de Centro de 60 de los Calientes actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicación de Transportes con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública Este acto se hace contar que el mismo inició con la lectura de fallo correspondiente a la promotatoria de la licitación anteriormente referida entregándose al final corte de la presente acta que se falla a los administrantes que asistieron a este acto Conformar anteriormente referido el artículo tratario de contrato correspondiente a la licitación pública número L.O.009-0009-73-76-2019 la empresa maquinaria y construcciones CAFA S.A.D.C. con un monto total de su proposición de 40.000-502.853 pesos con 66 centavos incluido el impuesto al valor agregado un plazo de ejecución de 190 vías naturales los cuales inician el 5 de febrero de 2019 La presente acta es un proyecto para la empresa maquinaria y protección es CAFA S.A.D.C. que la licitación informa y por ello se conforme a que le viene a presentar el acuso de recepción con lo que compruebe que realizó la solicitud de opinión sobre el cumplimiento de sus solicitudes fiscales ante el SAT e IMSS así como firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 12 horas del día 11 de enero de 2020 Conforme a respuesta en la base 17 del primer párrafo de la comunicatoria de la licitación pública se comunica a los participantes que la proporción de la licitación podrá ser devueltas a los licitantes que se consigue una vez descubridos 60 días naturales o mandados a partir de la fecha de los 10 años A la importancia y a fin de consulta de los solicitudes colegales correspondientes a continuación firman el presente documento de las personas que se reunieron en el SAT Se informa a los visitantes que de la presente acta se enviará a copia la licitación general de una actividad correspondiente para su conocimiento Gracias